y Show interfaces mostrar las interfaces Ok To ethernet interfaces dos interfaces IFConfig IFConfig A IFConfig A Two ethernet interfaces Dos interfaces ethernet Update repositories Actualizar repositories Instale script 3 Instale script 3 Yes Si Enter Modify the configuration file Modifique el archivo de configuración Ok This file Este archivo Ok On this section Add the following line En esta sección agregue la siguiente line Ok Ok Source List Name Of the access list Source The new Land Ok La nueva Land On this section Add the following line En esta sección agregue la siguiente line En esta sección agregue la siguiente line Ok Access HTTP HTTP access Allow HTTP access to new LAN Permitir el acceso HTTP a la nueva LAN En HTTP port 3128 HTTP port 3128 Puerto HTTP 3128 Escape Escape Column wq Escape Dos puntos wq Configure The interface Configure la interface Configure la interface I to insert y把 insert kever insertar I to insert y把 insertar YS The interface name, el nombre de la interfase Interface name, nombre de la interfase Ok, ready, listo Escape Column WQ Escape, dos puntos WQ Reload the server, reinicio el servidor Ok, access to the server, access el servidor Username, password, IP address Ok Two interfaces, dos interfaces You can see the status, puede ver el estado Active running, activo corriendo Ok Muchas gracias Thank you very much And you think this is the omen And you're not good to see the status And you're not good to think about what's gonna happen You know the answer is at the end of the earth Gracias por ver el video.